El control de tu cuerpo y tu mente No lo tengo yo Se detienen los relojes El sonido se convierte en silencio La claridad atenúa lentamente Hasta la oscuridad total Esto significa que algo está por suceder No sabes de qué se trata Pero lo estás esperando Rápidamente, un conteo en descenso Se llega a tus pulsaciones Los relojes se ponen ya en funcionamiento Poco a poco Estás escuchando que la música se hace presente La oscuridad romperá con un estallido de luz Que hará vibrar todo tu ser Ya está todo puesto para comenzar Tus sensacionales tímpanos Piden más Y pa 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 Está todo listo Bienvenido, bienvenido, bienvenido Este tren va saliendo para los estados De Veracruz Puebla Hidalgo Estado de México Y por supuesto La Unión Americana Chiqui para, chiqui para, chiqui para Compañero Chiqui para, chiqui para, chiqui para ¿Dónde vas? Chiqui para, chiqui para, chiqui para Compañero Chiqui para, chiqui para, chiqui para ¿Dónde vas? Bum, bum, chao, chau Bum, bum, chao, chau Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy pa' la terra mía De Tijuana, Yucatán Bum, bum, chao, chau Bum, bum, chao, chau Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy pa' la terra mía De Tijuana, Yucatán ¿Y tú qué haces en el andén? Sube que te deja el tren